La muerte de Jesús es un gran silencio. La muerte de Jesús es un gran silencio. Abandonado a las angustias de la cruz. Este es el instante más terrible de su vida terrenal. Se halla al borde de la muerte. Jesús ha perdido las fuerzas y la sangre. Y cuando no es más que un moribundo extenuado, deja escapar un fuerte grito. Jesús dejaba el mundo y su padre no pronuncia una sola palabra de consuelo. Es cierto que la Virgen María, su madre y San Juan están al pie de la cruz, pero esa dulce presencia no le impide gritar con todas las fuerzas que le quedan. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufre la aparente ausencia de Dios. Sin embargo, la confianza que ha tenido siempre en su padre no se desvanece. Unas fracciones de segundo después de ese grito de dolor, ora por última vez al Todopoderoso por sus verdugos. En este mundo, el único silencio que hay que buscar es el que pertenece a Dios. Porque solo el silencio de Dios se alza con la victoria. El pesado silencio de la muerte de Cristo no duró mucho y engendró la vida. El silencio de la muerte de Jesús transforma, purifica y da paz al hombre. Le permite estar en comunión con los sufrimientos y la muerte de Cristo. Entrar plenamente en la vida divina. Es el gran silencio de la transfiguración porque, si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. San Juan insiste en la soledad y el aislamiento moral de Cristo antes de su pasión. Está solo desde el principio porque es Dios. Está solo porque nadie puede comprenderle. San Juan afirma que muchos discípulos lo han abandonado, pues su doctrina sobre la Eucaristía y las exigencias del Evangelio le exceden. Hoy, algunos sacerdotes tratan la Eucaristía con absoluto desprecio. Ven la misa como un banquete locuaz, en el que los cristianos fieles a la enseñanza de Jesús, los divorciados, vueltos a cazar, hombres y mujeres en situación de adulterio, y turistas no bautizados, que participan en celebraciones eucarísticas de multitudes anónimas. Pueden recibir, sin hacer distinciones, el cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia tiene que estudiar con urgencia la oportunidad eclesial y pastoral de esas multitudinarias celebraciones eucarísticas, con millares de asistentes. Existe un inmenso peligro de convertir la Eucaristía, el gran misterio de la fe, en una vulgar verbena, y de profanar el cuerpo y la preciosa sangre de Cristo. Los sacerdotes que distribuyen las sagradas especies, sin conocer a nadie, y entregan el cuerpo de Jesús a cualquiera, sin distinguir cristianos de no cristianos, participan en la profanación del santo sacrificio eucarístico. Con cierta complicidad voluntaria, quienes ejercen la autoridad en la Iglesia, se hacen culpables, al permitir el sacrilegio y la profanación del cuerpo de Cristo, en esas gigantescas y ridículas autocelebraciones, donde son muy pocos los que se dan cuenta, de que se anuncia la muerte del Señor hasta que venga. Algunos sacerdotes infieles a la memoria de Jesús insisten más en el aspecto festivo y en la dimensión fraternal de la misa que en el sacrificio cruento de Cristo en la cruz. La importancia de las disposiciones interiores y la necesidad de reconciliarnos con Dios, aceptando dejarnos purificar por el sacramento de la confesión, ya no es tan de moda. Ocultamos cada vez más la advertencia de San Pablo a los Corintios. Cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso, hay entre vosotros muchos enfermos y débiles, y mueren tantos. ¿Cómo podemos recogernos en silencio y la adoración, igual que María al pie de la cruz, ante el Dios que muere por nuestros pecados, en cada una de nuestras eucaristías? ¿Cómo podemos permanecer en silencio y en acción de gracias, ante el Dios Todopoderoso, que sufre la pasión a causa de nuestras rebeliones, nuestra indiferencia y nuestras infidelidades? Con demasiada frecuencia, vivimos tanto en la superficie de nosotros mismos, que no comprendemos lo que celebramos. La falta de fe en la eucaristía, presencia real de Cristo, puede llevar al sacrilegio. Jesús queda aislado por el creciente odio de los fariseos, que forman en su contra una coalición cada vez más poderosa, obligando a sus oyentes a separarse de él. Hoy hay cristianos que se alían para alejar a Dios y su doctrina de quienes buscan sinceramente la verdad. Él se queda cada vez más solo en medio de hombres que le odian o no saben cómo amarle, porque son incapaces de conocerle tal cual es. Es preciso que los hombres vuelvan a descubrir la Pascua que celebramos en cada una de nuestras eucaristías. La gracia de la Pascua es un profundo silencio, una paz inmensa y un sabor puro en el alma. Es el sabor del cielo, ajeno a toda exaltación desordenada. La noción de la Pascua no es una embriaguez del espíritu, consiste en el descubrimiento silencioso de Dios. Ojalá cada mañana la misa pudiera ser lo que fue en el Golgota y en la mañana de Pascua. Ojalá las oraciones pudieran tener la misma luz. Ojalá Cristo resucitado pudiera resplandecer siempre en mí, en su sencillez pascual. La Pascua marca el triunfo de la vida sobre la muerte, la victoria del silencio de Cristo sobre el gran fracaso del odio y la mentira. Cristo entra en el silencio eterno. Ahora la Iglesia debe continuar la misión de Jesús a través del sufrimiento y la muerte diaria, vivida en el silencio, la oración, la súplica y una gran fidelidad. En un mundo en el que los gritos y la agitación de todo tipo no dejan de extender su imperio, siempre tendremos una necesidad cada vez mayor de contemplar y aprender a entrar en el silencio de Cristo. El rechazo del silencio es un rechazo del amor y la vida que recibimos de Jesús. El 2 de mayo de 2010, con motivo de la exposición de la Sábana Santa, el Papa Benedicto XVI visitó la Catedral de Turín para venerar la reliquia. Allí pronunció una meditación extraordinaria bajo el título El Misterio del Sábado Santo, en la que asociaba el misterio del Sábado Santo al Misterio del Silencio. Se puede decir que la Sábana Santa es el ícono de este misterio, ícono del Sábado Santo. De hecho, es una tela sepulcral que envolvió el cadáver de un hombre crucificado y que corresponde y que corresponde en todo a lo que nos dicen los evangelios sobre Jesús, quien, crucificado así a mediodía, expiró sobre las tres de la tarde. Al caer la noche, dado que era la paredcebes, es decir, la víspera del Sábado Solemne de Pascua. José de Arimatea, un rico y autorizado miembro del Cenedrín, pidió valientemente a Poncio Pilato que le permitiera sepultar a Jesús en su sepulcro nuevo, que había mandado a excavar en la roca a poca distancia del Gólgota. Obtenido el permiso, compró una sábana y después de bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió con aquel lienzo y lo depuso en aquella tumba. Así lo refiere el Evangelio de San Marcos y con él concuerdan los demás evangelistas. Desde ese momento, Jesús permaneció en el sepulcro hasta el alba del día después del sábado y la sabana santa de Turín nos ofrece la imagen de cómo era su cuerpo depositado en el sepulcro durante ese tiempo que cronológicamente fue breve, alrededor de día y medio, pero inmenso, infinito en su valor y significado. El sábado santo es el día del ocultamiento de Dios, como se lee en un antiguo homiliar. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una soledad grande, porque el Rey duerme. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción a los infiernos. homilia sobre el sábado santo en el credo profesamos que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro tiempo, especialmente después de atravesar el siglo pasado, la humanidad se ha hecho particularmente sensible al misterio del sábado santo. El escondimiento de Dios forma parte de la espiritualidad del hombre contemporáneo, de manera existencial, casi inconsciente, como un vacío en el corazón que ha ido haciéndose cada vez mayor. Al final del siglo XIX, Nietzsche escribió Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esta famosa expresión, si se analiza bien, está tomada casi al pie de la letra de la tradición cristiana. con frecuencia la repetimos en el Viacrucis, quizá sin darnos plenamente cuenta de lo que decimos después de las dos guerras mundiales, de los Lagers y de los Gulag. De Hiroshima y Nagasaki, nuestra época se ha convertido cada vez más en un sábado santo. La oscuridad de este día interpela a todos los que se interrogan sobre la vida y de manera especial nos interpela a los creyentes. También nosotros tenemos que afrontar esta oscuridad y, sin embargo, la muerte del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, tiene un aspecto opuesto, totalmente positivo, fuente de consuelo y de esperanza. Y esto me hace pensar en el hecho de que la Sábana Santa se comporta como un documento fotográfico dotado de un positivo y de un negativo. Y, en efecto, es precisamente así. El misterio más oculto de la fe es al mismo tiempo el signo más luminoso de una esperanza que no tiene confines. El Sábado Santo es la tierra de nadie entre la muerte y la resurrección, pero en esta tierra de nadie ha entrado uno, el único que la ha recorrido con los signos de su pasión por el hombre. Pasio Christi, Pasio Ominis y la Sábana Santa nos habla exactamente de ese momento. Es testigo precisamente de ese intervalo único e irrepetible en la historia de la humanidad y del universo, en el que Dios en Jesucristo compartió no sólo nuestro morir, sino también nuestra permanencia en la muerte, la solidaridad más radical. En ese tiempo, más allá del tiempo, Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Qué significa esta expresión? Quiere decir que Dios, hecho hombre, llegó hasta el punto de entrar en la soledad máxima y absoluta del hombre, a donde no llega ningún rayo de amor, donde reina el abandono total sin ninguna palabra de consuelo, los infiernos. Jesucristo, permaneciendo en la muerte, cruzó la puerta de esta soledad última para guiarnos también a nosotros a atravesarla con Él. Todo hemos experimentado alguna vez una sensación espantosa de abandono y lo que más miedo nos da de la muerte es precisamente esto. Al igual que de niños, tenemos miedo a estar solos en la oscuridad y solo la presencia de una persona que nos ama nos puede tranquilizar. Esto es precisamente lo que sucedió en el sábado santo. En el reino de la muerte resonó la voz de Dios. Sucedió lo impensable, es decir, el amor penetró en los infiernos, hasta en la oscuridad máxima de la soledad humana más absoluta podemos escuchar una voz que nos llama y encontrar una mano que nos toma y nos saca fuera. El ser humano vive por el hecho de que es amado y puede amar y si el amor ha penetrado incluso en el espacio de la muerte entonces hasta allí ha llegado la vida. En la hora de la máxima soledad nunca estaremos solos. Pacio Christi Pasio Ominis Este es el misterio del Sábado Santo. Precisamente desde allí, desde la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios ha surgido la luz de una nueva esperanza, la luz de la resurrección. Me parece que al contemplar este sagrado lienzo con los ojos de la fe se percibe algo de esta luz. La sábana santa ha quedado sumergida en esa oscuridad profunda pero es al mismo tiempo luminosa y yo pienso que si miles y miles de personas vienen a venerarla sin contar a quienes la contemplan a través de las imágenes es porque en ella no ven sólo la oscuridad sino también la luz más que la derrota de la vida y del amor ven la victoria la victoria de la vida sobre la muerte del amor sobre el odio ciertamente ven la muerte de Jesús pero entreven su resurrección en el seno de la muerte ahora palpita la vida pues en ella habita el amor este es el poder de la sabana santa del rostro de este varón de dolores que carga sobre sí la pasión del hombre de todos los tiempos y lugares incluso nuestras pasiones nuestros sufrimientos nuestras dificultades nuestros pecados Pacio Christi Pacio Ominis emana una solemne majestad un señorío paradójico este rostro estas manos y estos pies este costado todo este cuerpo habla es en sí mismo una palabra que podemos escuchar en silencio como habla la sabana santa habla con la sangre y la sangre es la vida la sabana santa es un ícono escrito con sangre sangre de un hombre hombre flagelado coronado de espinas crucificado y herido en el costado derecho la imagen impresa en la sabana santa es la de un muerto pero la sangre habla de su vida cada traza de sangre habla de amor y de vida especialmente la gran mancha cercana al costado hecha de la sangre y del agua que brotaron copiosamente de una gran herida provocada por un golpe de lanza romana esa sangre y esa agua hablan de vida es como un manantial que susurra en el silencio y nosotros podemos oírlo podemos escucharlo en el silencio del sábado santo resulta paradójico que en los evangelios Cristo raramente ordene a sus discípulos guardar silencio excepto tras la profesión de fe de Pedro y después de la transfiguración en su lugar los conduce al desierto para indicarlos en el silencio y el diálogo con Dios no obstante se ordena callar a las tempestades a los vientos y a los demonios Jesús impone y obliga al silencio a todo lo que lleva consigo el mal el vicio y la muerte en una homilía pronunciada en Nazaret el 5 de enero de 1964 afirmaba Pablo VI Nazaret Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio su primera lección es el silencio como desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros que estamos aturdidos por tanto ruido tanto tumulto tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna silencio de Nazaret enséñanos el recogimiento y la interioridad enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación del estudio de la meditación de una vida interior intensa de la oración personal que sólo Dios ve ¿Por qué son los hombres tan ruidosos durante las liturgias cuando la oración de Cristo fue silenciosa? La palabra del Hijo de Dios nace del corazón y el corazón es silencioso ¿Por qué no sabemos hablar con un corazón silencioso? El corazón de Jesús no habla y radia amor porque su lenguaje procede de las profundidades divinas ¿Cabe hablar de los silencios del Espíritu Santo? En Dios o nada explicaba usted que el Espíritu suele ser el gran incomprendido El Espíritu Santo carece de rostro y de palabra es silencioso por su naturaleza divina actúa en el silencio desde toda la eternidad Dios habla Cristo habla pero el Espíritu Santo se expresa siempre a través de los profetas de los santos y de los hombres de Dios El Espíritu Santo nunca hace ruido conduce a la verdad sin dejar de ser el gran intermediario en silencio lleva a la humanidad hasta Cristo repitiendo su enseñanza solo en Pentecostés el Espíritu Santo vino con ruido para despertar a la humanidad dormida y arrancarla de su sopor y del pecado al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente sobrevino del cielo un ruido como de un viento que irrumpe impetuosamente y llenó toda la casa en que se hallaban entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hacía expresarse Hechos 2 1-5 El Espíritu habita en el interior del hombre regenerándolo sin ruido manifiesto el Espíritu es una fuerza silenciosa libre como el viento sopla de forma imprevisible si no lo ahuyentamos su fuego abraza el mundo Santo San Ireneo escribió en Contra los herejes El Espíritu Santo habita en el corazón de los creyentes y en el corazón de la iglesia es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo es decir el Espíritu Santo El mundo de hoy no presta suficiente atención al Espíritu Santo sino atiende al Espíritu los hombres quedan divididos se dispersan se aborrecen y se separan como en Babel entonces surgen las guerras y proliferan las sectas sin el Espíritu la incredulidad avanza con el Espíritu Dios se hace cercano Me entristece ver cuánto abusamos del Espíritu Santo llevados por sus fantasías y desafiando la voluntad que escucha que seamos uno los hombres por propia iniciativa crean sus iglesias particulares sus teologías particulares sus creencias particulares que no son sino insignificantes opiniones subjetivas el Espíritu Santo no tiene opinión solo repite lo que Cristo nos ha enseñado para alcanzar la verdad plena lo digo con firmeza la ausencia del Espíritu Santo en la iglesia crea todas las divisiones allí donde está la iglesia está el Espíritu Santo allí donde está el Espíritu está la iglesia el Espíritu Santo es vínculo de comunión entre el Padre y el Hijo es el aliento de vida que no somos capaces de atrapar es invisible pero está plenamente presente cuando somos dóciles al Espíritu Santo tenemos la seguridad de caminar hacia la verdad pues estamos totalmente sometidos a sus inspiraciones durante el primer concilio de Jerusalén gracias al gran silencio del Espíritu a la oración a la oración y al ayuno los apóstoles tuvieron la audacia de afirmar la verdad de Dios y no la de los hombres Hechos 15 todos los concilios se ponen bajo la protección del Espíritu en los cónclaves del Espíritu indica a los cardenales cuál es la elección de Dios y estos deben someterse a su voluntad y no a estrategias políticas humanas si contraríamos al Espíritu Santo con nuestros pobres y miserables cálculos humanos con entrevistas secretas y conciliábulos mediáticos nos abocamos a la tragedia y nos convertimos en sepulteros de la naturaleza divina de la iglesia rechazar al Espíritu es una blasfemia y un pecado mortal porque significa rechazar la verdad sin el Espíritu la iglesia sufre la amenaza de convertirse en una nueva torre de Babel las lenguas diferentes y marginales sepultan el testamento del Hijo de Dios hay ideólogos pretenciosos y cínicos que amenazan la verdad de Jesús la confusión el relativismo y el caos apuntan a un horizonte funesto ¿por qué en los evangelios María es tan silenciosa? toda la vida de la madre de Jesús está bañada en el silencio de los cuatro evangelistas sólo Lucas y Juan hacen hablar a la Santísima Virgen San Lucas recoge las palabras de María en su relato de la anunciación en el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David la virgen se llamaba María entró donde ella estaba y le dijo Dios te salve llena de gracia el Señor es contigo ella se turbó al oír estas palabras y ponderaba que que podía significar este saludo y el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús será grande y llamado hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin María le dijo al ángel como se hará esto puesto que no conozco varón respondió el ángel el espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que nacerá santo será llamado hijo de Dios y ahí tienes a Isabel tu pariente que en su ancianidad ha concebido también un hijo y la que llamaban estéril está ya en el sexto mes porque para Dios no hay nada imposible dijo entonces María he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel se retiró Lucas 1 26 38 En lumble presencia la humilde presencia Maurice Sundel afirma que sólo el silencio revela los abismos de la vida las grandes obras de Dios son fruto del silencio solamente Dios es testigo de ellas y junto con él los que miran desde dentro los que guardan silencio y viven de la presencia del verbo silencioso como la Virgen María según Sundel María se hace discípula del verbo escucha se adhiere se da y se sumerge en sus abismos todas las fibras de su ser se hacen eco de esta llamada hazme escuchar tu voz María transmite el mensaje del verbo silencioso su carne es la cuna de la palabra eterna en ella todos los hombres son llamados al mismo destino convertirse en morada de Dios del verbo silencioso porque si es verdad que Dios solo ha creado la naturaleza humana para recibir de ella a la madre que necesita para nacer todos los hombres están llamados mediante la acogida silenciosa del verbo a convertirse en templo del verbo en basílica del silencio de hecho María es tan silenciosa que los evangelistas apenas hablan de la madre de Dios enteramente absorta en la contemplación la adoración y la oración María se esconde en su hijo sólo existe para su hijo desaparece en su hijo San Lucas vuelve a recoger unas palabras de María cuando pierde al niño Jesús y lo encuentra en el templo en medio de los doctores de la ley sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la pascua y cuando tuve doce años subieron a la fiesta como era costumbre pasados aquellos días al regresar el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres suponiendo que iba en la caravana hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos y al no encontrarlo volvieron a Jerusalén en su busca y al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores escuchándoles y preguntándoles cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas al verlo se maravillaron y le dijo su madre hijo ¿por qué nos has hecho esto? mira que tu padre y yo angustiados te buscábamos y él les dijo ¿por qué me buscáis? no sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi padre pero ellos no comprendieron lo que les dijo bajo con ellos vino a Nazaret y les estaba sujeto y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres Lucas 2 41 52 San Juan relata la única conversación de María en el episodio de las bodas de Caná al tercer día se celebraron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos y como faltó vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le respondió mujer que nos va a ti y a mí aún no ha llegado mi hora dijo su madre a los sirvientes haced lo que él os diga había allí seis tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos cada una con capacidad de unas dos o tres matretas Jesús les dijo llena de agua las tinajas y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacadlas ahora y llevadlas al maestro sala así lo hicieron cuando el maestro sala probó el agua convertida en vino sin saber de dónde provenía aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían llamó al esposo y le dijo todos sirven primero el mejor vino y cuando ya han bebido bien el peor tú al contrario has reservado el vino bueno hasta ahora así en cana de galilea hizo jesús el primer el primero de los signos con el que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él después de esto bajó a Cafarnaum con su madre sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días Juan 2 1 12 los evangelios de Marcos y Mateo no mencionan ni una sola palabra de María en el plan de Dios la Virgen está inseparablemente unida al verbo el verbo es Dios y el verbo es silencioso María se halla enteramente bajo la influencia del Espíritu Santo y el Espíritu no habla su actitud es de escucha está totalmente vuelta hacia la palabra de Dios María es aquiescencia María es obediencia María no habla solamente desea someterse a Dios como un niño confiado su fiat es pleno y alegre sabe que la voluntad de Dios le llega a través de Jesús a los pies del niño recién nacido la madre de Jesús vive en el asombro y el silencio de la alegría vive en el dolor y la angustia cuando Herodes amenaza al niño Dios y al pie de la cruz vive en el silencio del consentimiento resumido en estas extraordinarias palabras he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra los evangelios no nos dicen cómo se manifestó el dolor de María al pie de la cruz el arte representa la madre de Dios con el sabbat mater dolorosa pero los evangelistas guardan silencio sobre el estado de su alma no obstante María está plena e intrínsecamente asociada al misterio de la redención a través de la cruz el fiat de María es un silencio al que la madre de Cristo permanecerá eternamente fiel sin ruido María ofrece al padre eterno su vida y la de su hijo sin ruido pronuncia de antemano un fiat a la muerte de Jesús como madre contempla la terrible agonía de Jesús y su cuerpo cubierto de heridas y golpes está de pie aferrada a la cruz y la sangre de su hijo corre por su rostro y por sus brazos María puede decir con Jesús mi vida nadie me la quita sino que yo la doy libremente la Virgen es crucificada y muere místicamente con su hijo tras la muerte de Cristo María sostiene a los apóstoles con su oración les pide que reciban la fuerza de la luz del espíritu con su presencia material orante y discreta engendra a la iglesia y anima a los que acompañaron a su hijo cuando los apóstoles se dispersan reconstruye la comunidad de los discípulos y edifica la iglesia en el silencio y la oración desde el cenáculo la iglesia extrae su aliento misionero de la oración y la acogida del espíritu a la luz de pentecostés maría es la primera en comprender el misterio de la iglesia si cristo ha nacido en la pobreza en el silencio de la noche y gracias a la fuerza del espíritu la iglesia no puede nacer en medio de las glorias y de los ruidos mundanos la esposa de cristo procede del espíritu santo que irrumpe en esa sala del piso alto donde la comunidad ora junto a maría el fiat de maría alcanza su plenitud con el nacimiento de la primera iglesia gracias a la fuerza del espíritu en la audiencia general del 22 de noviembre de 1995 juan pablo segundo afirmó el ejemplo de maría permite que la iglesia aprecie mejor el valor del silencio el silencio de maría no es solo sobriedad al hablar sino sobre todo capacidad sapiencial de recordar y abarcar con una mirada de fe el misterio del verbo hecho hombre y los acontecimientos de su existencia terrenal maría transmite al pueblo creyente este silencio acogida de la palabra esta capacidad de meditar en el misterio de cristo en un mundo lleno de ruidos y de mensajes de todo tipo su testimonio permite apreciar un silencio espiritualmente rico y promueve el espíritu contemplativo escucha ese ruido tenue y continuo que es el silencio escucha lo que se oye cuando nada se hace oír es 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 el lema ese de la virgen maría ese es el lema de una mujer fuerte ese es el lema de una mujer silenciosa en sus overs de piede obras de piedad pierre de bu le llama le afirma con acento el silencio de la virgen no es un silencio de tartamudez e impotencia sino de luz y arrobo un silencio más elocuente en la alabanza de dios que la propia elocuencia es un reto poderoso y divino en el orden de la gracia en mi país al concluir el rosario del día solemos entonar este canto a maría que tu dulce presencia nos ilumine siempre virgen del silencio danos tu inmensa paz a partir de entonces la virgen vive en casa de san juan cumpliendo así el deseo de jesús en la cruz es fácil suponer que vivió inmersa en el silencio y en una profunda paz meditó a menudo la pasión de jesús espléndida cima de sus misiones compartidas con el paso del tiempo creció en el silencio en recogimiento y contemplación oró y ayunó aceptó con alegría todo sacrificio para prolongar la pasión de su hijo por la salvación del mundo su oración fue un silencio perpetuo en Dios a sus Dun blood mar la